Que bien es alabarte, Señor, y dar gracias a tu nombre, dar gloria también a tu presencia entre nosotros, porque tú nos amas sobremanera. Y le seguimos leyendo el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, y a la hora de pasar de este mundo al Padre, es como la introducción esta, Jesús dijo a sus discípulos, estábamos en la última cena. Como el Padre me amó, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Aquí la palabra clave es amor. El amor del Padre hacia Jesús, de Jesús hacia los discípulos, la permanencia de los discípulos en el amor de Jesús, permanezcan en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. No es un mandamiento obligatorio, obligante, digamos, ¿no? Es el amor que tiene una ley intrínseca propia, por la que el amado hace lo que quiere el otro amado. Entonces, la pareja, si están enamorados en el amor, uno hace la felicidad del otro, y justamente en eso desemboca este párrafo del Evangelio según San Juan. Yo les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Dicho de otra manera, yo quiero ser feliz, yo quiero que mi felicidad rebalse todo. Bueno, necesito amar, necesito permanecer en el amor, necesito que el amor que Dios tiene a la gente, a la persona, sea realmente total. Yo quiero amar totalmente a Dios, como Dios me ama totalmente. Yo quiero seguir a Jesús, como Jesús sigue en la huella del Padre, y en la cara visible del Padre, en la manifestación patente del amor de Dios para con la humanidad. ¿Cómo conocemos que Dios ama al hombre, que ama a la humanidad, y también todas las otras criaturas? ¿Cómo la ama Jesús? ¿Cómo nos ama Jesús? La dimensión del amor de Jesús nos dice la dimensión del amor de Dios. Y entonces sí somos felices, porque completamos, plenificamos nuestro entendimiento con Jesús, y a través de Jesús con el Padre, y entre nosotros. Esta es la plenitud del amor. Amar como Él nos ha amado. Como el Padre me amó, así yo les amo a ustedes. Como permanezco en el amor de Dios, y ustedes permanezcan en mi amor. Y entonces va a ser toda una felicidad. Y no una felicidad pasajera, sino una felicidad plena y plenificante. Probar para creer. Porque de lo contrario, buscamos felicidad en cositas que realmente no nos plenifican para nada. Que el Señor nos haga entender y practicar este amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.